Bueno, este es el deck en el que se aprecia claramente el mago virus, o sea, mi deck de mago virus nuevo. Este es uno de los virus, por ejemplo, ¿ves? Virus epidémico, vamos a seguir leyéndolo si quieren. Sacrificas a un monstruo de oscuridad, con 2500 de ataque, por ejemplo, oscuro es perfecto, o más. Y declaras un tipo de carta, magia o trampa, miras la mano del adversario y eso ya está re bueno, pues ya ves las cartas que tenés, de por sí. Y después, todas las que son magia o trampa, que el control y todas las que roba, hasta el final de su tercer turno, la puede destruir. Este, destruyo todas las cartas, ese tipo de carta. Está muy buena, la verdad. Generalmente lo más recomendable es elegir magia, que es lo que la mayoría usa, ¿ves? Trampa no, no se usa tanto, salvo que estés jugando contra un Eldritch. Bueno, este es un turno más o menos tranquilo, oponente, por suerte, para mí. Esta también la agregue, ¿eh? La gilma. Que la agregue también para acoso, para meter un nuevo de caído del vas. Está bueno, ¿ves? Descartas, pues hace muchas cosas, mirá. Puedes descartar una carta y en esa tu mano, una guarida de oscuridad, que es una carta de campo, creo, esa. Después, podés sacrificar a un monstruo de oscuridad, para robar una carta, por ejemplo, más oscuro. Total, después vuelve con la piedra. Y arrobas una carta. ¿Qué dice? Un monstruo de oscuridad que no sea esta carta. Para tener el defecto. Y podés añadir a tu mano un monstruo de oscuridad con 2.000, también para tener un monstruo de oscuridad sirve. Con 2.000 de defensa, el monstruo de oscuridad entra ahí. 2.000 de defensa o más. También el monstruo de oscuridad tiene 2.100 en su lugar. Solo podés usar este defecto con eso, una vez por turno. O sea, tiene para varias cosas hacer. Según lo que vos necesites, usás. Y esta es la carta que yo le decía hoy. Escuadrón de suministros. Una vez por turno, ves, si uno o más monstruos que controla son destruidos en batalla, o por efecto una carta, robás una carta. Lástima que es una sola carta, no es una carta por cada monstruo que te destruye. Eso estaría muy bueno. Para mí podría ser así, en lugar de CR, que sea UR de la carta. Pero que sea así derrota, viste. Si te destruyen 5 monstruos, viste, bueno, levantás 5 cartas. Y así te podés reponer. Para el turno siguiente. Estaría muy bueno que fuese así. Acá el golpe solemne, me salen a varios dos el golpe solemne, eh. Yo como un tarado la tenía a dos y la rompí una. Porque necesitaba UR y la rompí hace mucho tiempo. Me quedé con una sola. Porque eso, un golpe solemne, un juicio solemne y una... La batra solemne que es CR, que no me acuerdo ahora. No me acuerdo el nombre ahora, de la batra. Que tenés que sacrificar 2.000 puntos de vida para activarla. Pero no me ocurre el nombre ahora. También es solemne. Tengo una de cada, por eso rompí esa. Pero ahora me gustaría llevar la dos. Acá te llevamos el virus ya, ¿ves? Bueno, había destruido esta chica porque me la iban a matar igual, ¿no? ¿Dónde está? Ah, creo que se fue el destierro, ¿no? O ¿a dónde se fue? Bueno, no sé. La cuestión es que me la iban a romper. Entonces, bueno, lo destruí para activar el virus. Ah, creo que me la absorbió. Eso fue lo que hizo, ¿no? Me parece. Bueno, ahí se activa el círculo de magia. Acá activamos. Mago de las ilusiones, Sebon. Volve uno. Como va a atacar, se activa el efecto este. Es como si fuera el círculo de magia. Acá entra el otro. Cuando estás deterioro, ¿ves? Ya te vacían el campo estos tres. Entre los dos efectos, ¿ves? Entre el efecto este y el efecto del círculo. Y también puse esta, en la número 28, polilla. Esta yo no, originalmente no la uso ni a palos. Prefiero usar las fusiones, pero... Como estamos en el sincro, no podemos. ¿Ves? Con dos monstruos en el 7, ¿ves? Está bueno el nivel de todo. Si no contra los otros monstruos, podés atacar directamente. Pero divísame a la mitad del ataque. Y después, este... Y después, cuando esta carta inflige daño de batalla, que eso sí está muy bueno. Podés acoplar uno material y le haces 500 puntos de daño por cada... Por cada carta que tenga. Y el oponente, en la mano. Si el chabón te hizo el Maxi Challenge y levantó muchas cartas, está buenísimo hacerlo. Yo en un duelo lo van a ver después más adelante, que creo que lo utilice por eso. Al Maxi Challenge lo reventás con el talón. Acá me activa el cocinero. Yo esta carta me la crafté en su momento, pero nunca la uso. Ahí está, el virus se activó de nuevo. Turno 2. Ves, ahí le hicimos 500 porque tiene que hacer la carta, en este caso. Y vuelve. Y pega. Queda 100. Mirá ahora, mirá ahora. Su salvación. Raz el monstruo. Pum, virus. Chau. Qué garrón, boludo. Justo tenía a Raz el monstruo y se le fue con el virus. La carta de virus es tan genial. Son retróle las cartas de virus. Esta también se la puse ahora que la conseguí al horizonte, es puro. ¿Se acuerdan que yo la mencioné la otra vez? Bueno, entonces muchachos, estos serán los dolitos del día. Así que acá cortamos. Nos vemos la próxima.